Cariño, aunque me cueste la vida, presta querida, yo no olvido tu cariño Cariño que le revela el jardín florecido, porque tu sabes que fui querida de tu religio El jardín de tus amores me encanta y a tu camino Se la sabe, prendido como dos broches, como dos broches prendido Pero contenta y feliz, porque tengo tu cariño Y tendrás tu cariño por las siglas de las siglas, maluca Esta noche, Marquis y Beto, bajito muchachos ¡Primeramente que nada!